¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú, no aprovechaste De los mejores años de mi vida ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú, no aprovechaste De los mejores años de mi vida Ay, vete, ya no quiero verte Machista, insignificante Te crees más hombres que todos Por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida Ay, vete Ya no quiero verte Machista, insignificante Te crees más hombres que todos Por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Olvídame Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Enэf No te lo había informado Lo bueno de los amantes minut salud Gracias.